¿En qué pedote se acaba de meter Javier Milley? Se le quiso poner al presidente López Obrador y ya quedó en la lona. Lo que nadie esperaba sucedió. Argentinos se manifiestan y nos muestran la verdad de lo que se está viviendo en el gobierno de Milley. Y ojo, es una completa farsa lo que este señor una y otra vez repite en los medios de comunicación. Y la misma gente de Argentina lo reconoce. Hoy, amigos, sabemos qué es lo que está pasando y obviamente el presidente López Obrador no se quedó callado y puso en su lugar al presidente de Argentina que anda muy gallito, muy mañoso, muy facho. Y hoy, amigos, pues queda demostrado de qué lado más calaigua. ¿En qué tremendo pedote se acaba de meter Javier Milley que ha quedado completamente exhibido por sus propios ciudadanos? Los argentinos ya se rebelaron porque ya estuvo bueno de tantas mentiras y de que este señor se sienta amo y señor cuando tristemente pues ha generado, ha encrudecido la crisis que ya se vivía desde ya hace tiempo allá en Argentina. Hoy Javier Milley se le puso al tú por tú al presidente López Obrador, lo llamó ignorante en cadena nacional y, por supuesto, esto llegó a Palacio Nacional. Ya lo había dicho el presidente Javier Milley, pues es un populista, es un derechoso, mañoso, de esos que solamente bufan cada vez que habla y el presidente pues no entiende cómo es que los argentinos pues decidieron votar por esta persona que se atrevió a insultar hasta el mismo Papa Francisco. Escuchemos qué fue lo que dijo el Javier Milley del presidente López Obrador. Lo que un ignorante como López Obrador hable mal de mí me enaltece. ¿Y que la candidata oficial respaldada por el presidente López Obrador diga que usted representa un retroceso en Argentina? Bueno, digamos, hay que ver, porque si lo bueno era el kircherismo, yo le cuento que en la década del 90 Argentina tenía un salario promedio de 1.800 dólares que puesto en moneda de hoy serían 3.000 dólares y hoy el salario promedio en Argentina es de 600 dólares, estoy exagerando, es menos todavía. Quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan, este el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. Hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Javier Milei. Por supuesto, estas palabras llegaron a Palacio Nacional, el presidente le respondió y simplemente, pues con mucha fortaleza, lo dejó en la lona, le puso un alto a la estrategia que estaba implementando Javier Milei. Quiere generar enemigos, se quiere confrontar con el presidente, porque así como aquí en nuestro país los derechosos utilizan la imagen de López Obrador para tratar de crecer en donde viven, pues así también lo hacen extranjeros y en este caso ya lo hemos visto en Estados Unidos y también ahora en Argentina. Pero escuchemos, amigas y amigos, qué fue lo que dijo el presidente López Obrador. Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto, todavía no comprendo cómo los argentinos siendo tan inteligentes votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra. Cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. Posdata, abrazo a Gustavo Petro. Y como ven, amigas y amigos, pues hoy los mismos argentinos están dejando exhibido a Javier Milei porque esto es lo importante. Los argentinos ya están despiertos y esto es lo que no quiere decir Milei lo que se está viviendo en Argentina. Tanto habla del presidente que habla de que van en viento en popa y que sus reformas van a beneficiar al pueblo. Pues vean lo que está sucediendo. Veamos. Decenas de personas en Buenos Aires buscan alimentos entre la basura para poder sobrevivir frente a la creciente inflación que se vive en el país. La situación se hizo notar luego de las recientes reformas económicas implementadas por el presidente Javier Milei que según afirma ayudarán a reparar las finanzas del país. Según información local, la inflación de diciembre superó el 25% y la medición anual el 200%. De que a Javier Milei no te alcanza la plata. Con la mínima, yo creo que él coma con la mínima. A ver si él come un día. Con lo que yo curo todo el mes, él come un día. Más juguetas de huevos en 30 mil. Vea, un multe de papa. Más una jugueta de huevos en 30 mil. ¿Dónde? En el Elén. Arrancamos la feria del fin de semana. Tenemos la papa, papa barata, papa barata. 80 al mundo. Solo calidad de papa. Miren esa belleza de papa. Completico un viaje, completico para este fin de semana. A 80 al mundo. Tenemos paca de plátano. A 25 mil. Plátano grueso, bueno, bonito y barato. A solo 25 pesitos. La paca de plátano. Tenemos pica a 12 mil. Tenemos también el segunda a 20 mil. La libra de plátano a 900. Cabezón a 400 mil. Estamos de feria, estamos de feria. Tomate a mila libra. Tenemos huevos. Tres cubetas de huevos en 30 mil. Bueno, muy buenos días. Estamos acá en la plaza de San Isidro, en Villavicencio. Y mire, me fui de cuatro cubetas de huevos porque están muy baratos. Papi, ¿a cómo está el huevo? A nueve mil pesos la cubeta. Nueve mil pesos la cubeta. Mire, esas son buenas noticias. Las que no le cuentan a uno, bajaron enormemente el precio de los huevos. Los que nos traen dicen que porque bajaron los insumos. Pues ahí está, amigas y amigos, la diferencia entre Argentina y Colombia. Porque también, pues, Milet se ha peleado con todo mundo. Ya Colombia decidió expulsar, pues, poner, entró en crisis la relación con Argentina. Y ahora escuchemos a esta señora que habla sobre su presidente Javier Milei para que vean lo que muchos argentinos piensan allá de este presidente facho que se atrevía a insultar al presidente López Obrador. ¿Qué puede contarnos del presente? Del presente estoy desesperada porque no puedo entender cómo un presidente sea lo que tenemos como presidente, que es un ignorante, que dice hablar con su perro muerto, que está dirigido por su hermana, que era una tarotista. Nunca tuvimos un presidente tan ignorante y nos está haciendo mucho mal al país. Por ejemplo, en este momento tendría que ocuparse de la epidemia de dengue y no quiere gastar en eso. Y hay un montón de gente que se enfermó y está grave y hay muchos que fallecieron por dengue. Y a él no le importa un comino, él está solo con los grandes capitales del país y a los pobres los echa, les quita los subsidios y los mata de hambre. Le dice que se arreglen solos. Nunca hubo un presidente tan inhumano como este. Pues ahí está, amigas y amigos, juzguen ustedes lo que piensan los argentinos. Y lo que sí queda claro es que pues hoy el pueblo, no solamente de Argentina, ni de México, sino de toda Latinoamérica, está despierto. Y a pesar de que Javier Milei haya sorprendido en las elecciones, pues este tipo de acciones y estas declaraciones de la gente siguen en aumento. Porque aunque quieran ocultarlo, pues hay gobiernos que simplemente no se preocupan por el pueblo y le quieren cargar toda la mano, le quieren sacar sangrita a la sociedad. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!